A ver Que lindo fue tener tu amor, que bello fue besar tu piel Pude morir y enloquecer el día que, que ya se fue Y pude enloquecer de amor, amor, pudiste hasta matar mi corazón Que ya se será, no sé, no sé, y dónde andará aquel querer Pude enloquecer de amor, amor, pudiste hasta matar mi corazón Que ya se será, no sé, no sé, y dónde andará aquel querer Que lindo fue, que lindo fue, que lindo fue aquel amor Que bello fue, que bello fue, que bello fue nuestro querer Que lindo fue tener tu amor, que bello fue besar tu piel Pude morir y enloquecer el día que, que ya se fue Y pude enloquecer de amor, amor, pudiste hasta matar mi corazón Que ya se será, no sé, no sé, y dónde andará aquel querer Y pude enloquecer de amor, amor, pudiste hasta matar mi corazón Que ya se será, no sé, no sé, y dónde andará aquel querer Que lindo fue, que lindo fue, que lindo fue aquel amor Que bello fue, que bello fue, que bello fue nuestro querer Y pude enloquecer de amor, amor, pudiste hasta matar mi corazón Que ya se será, no sé, no sé, y dónde andará aquel querer Que lindo fue, que lindo fue aquel amor Que bello fue, que bello fue, que bello fue nuestro querer Pude enloquecer de amor, amor, pudiste hasta matar mi corazón Que ya se será, no sé, no sé, y dónde andará aquel querer Que lindo fue, que lindo fue, que lindo fue aquel amor Que bello fue, que bello fue, que bello fue nuestro querer